Hasta que no me parto No me he dado cuenta yo La partita que me hacía Porque era el amigo mejor Que yo tenía De mi padre yo aprendí A ser libre como el aire A ser libre como el aire De mi padre yo aprendí A ser libre como el aire De mi padre yo aprendí A ser libre como el aire A ser libre como el aire Y lo hermoso que viví Sin hacerle daño a nadie Y lo hermoso que viví Sin hacerle daño a nadie Y hasta que no nos parto No comprendimos Esto y yo Que bandita nos hacía Y es que con el cerebro Nuestra alegría Del me viene el respeto La palabra que da un hombre La palabra que da un hombre Del me viene el respeto La palabra que da un hombre Del me viene el respeto La palabra que da un hombre La palabra que da un hombre Y ese es libre de llamar Cada cosa por su nombre Y ese es libre de llamar Cada cosa por su nombre Y hasta que no nos faltó, no comprendimos tú y yo Qué maldita nos hacía, y es que con él se llevó nuestra alegría De mi padre aprendí yo a decir las cosas claras A decir las cosas claras, de mi padre aprendí yo A decir las cosas claras, de mi padre aprendí yo A decir las cosas claras Y a enfrentarme sin temor, con la vida cara a cara Y a enfrentarme sin temor, con la vida cara a cara Y hasta que no nos partó, no comprendimos ni yo Que cuantita nos hacía, y es que con él se llevó nuestra alegría El respeto a los demás, era su filosofía Era su filosofía, el respeto a los demás, era su filosofía Era su filosofía, y por todo capital, su trabajo día a día Y por todo capital, su trabajo día a día Y hasta que no nos partó, no comprendimos ni yo Que cuantita nos hacía, y es que con él se llevó nuestra alegría